Ay, su brillito, mira, me manchó. ¡Huele esa vieja! Qué siática, ni qué la chingada. Resucitas con uno de estos. Mi hijo amarrado dice, papi, desamárrame, papi. Chiflado. Gracias. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Así me entiendas cuánto te amo Sentirme vivo Gracias. Gracias y quiero felicitar a cada uno de ustedes, a todos los papás que nos acompañan festejando el Día del Padre. Qué chulada, qué chulada y el respeto también, qué bonito, qué bonito es el respeto porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, era otro pedo. Antes que nada, quiero saber, de todos los que están aquí, ¿quiénes le hablan de usted a su papá? Levanten la mano, ¿o quiénes le hablaron de usted? ¿A quiénes nos tutean y nos dicen, güey? Ya valimos madre. Esto es la peste, güey. Una vez le dije a mi papá, ve tú a la tienda. Me dijo, vas a la tienda. Le dije, estás loco, estás menso, ve tú. Loco, menso, tú, a puro chingadaso, me empanizó. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A puro chingadaso me empanizó. Qué bonitos recuerdos. Había respeto. Jamás lo volví a tutear. Un día se cayó mi padre, se cayó ahí en la banqueta. Ya ves que cuando está uno este jodido y no tienes porche, pues tienes unos árboles muy grandes. Entonces valen 40 pesos. Ahorita antes valían 25. Y me acuerdo que ya ves que los frenos levantan la banqueta. Se cayó mi papá, se tropezó, se tropezó. Es mi papá, no se la vayan tan gachos. Es mi papá, se cae. Está bien así. Estos son muy culeros esos cabrones. Donde cae mi papá, le digo, papacito, papá, ¿estás bien? Dijo, estoy bien. Papá, ¿sí sabes quién soy? Claro que sí, pues no estoy pendejo, me dijo. Y Conan, mi hermano, pues lo quería hacer en el helicóptero. Dijo, yo en el helicóptero, espérate, pendejo, espérate, güey. No te levantes. Hasta después de cinco minutos se levantó mi papá y todo bien. Esos eran valores. Hace poquito estaba comiendo yo con mi esposa, mis hijos, en la barrita, toda la madre. Y el banquito que tengo en mi casa, ya ves que son cuatro patas. Y la del lado derecho está jodida. Yo ya sé que no debo poner la nalga, pero yo la puse y me equivoqué. Y que caigo. Cabón de nalgas. Aquí el espagueti y aquí la mayonesa, la mostaza, toda la pendejada que le pongo. Y me dijo mi hija, espérate, papá, no te levantes. Dije, ah, me va a ayudar. Una foto pa'l face. Así salió la pinche foto, de veras. Odio estos tiempos. A mí me hubiera gustado haber nacido, no hace 54 años, hace más de 70 años, de veras. Oye, los artistas de antes, esos eran chingos. Ahorita cada baboso que hay. Hay uno que le dieron todos los premios del mundo. Y yo no voy a decir el nombre. ¿Quién es? Que canta rap. ¿Quién? Bad Bunny. Pues su pinche. Fíjense, yo siempre compro billetes de lotería. Cuando puedo, compro la serie. Porque a veces valen 300 pesos y uno está jodido. Pero ahora, últimamente, ya que se reincorporó ya todo esto, ya estoy comprando la serie. A mí me gustaría sacarme la lotería, güey. Pronto cumple años, mija. Y llevarle a Bad Bunny, contratarlo y que cante ahí en el porche el hijo de su pinche. Demándele, cabrón. Y decirle, ¿vas a cantar? ¿Estás listo? Que si estás listo, güey, para cantar. ¿Sí o no? Sí. Pues cántele, güey. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cantar primero yo y enseguida de mí tú le sigues. Dame, por favor, el tono. Estas son las mañanitas. Cántale, güey. Yo necesito que usted primero me pague. Cántale, hijo de tu pinche. Cántale, güey. Y si no te entonas, te voy a ahorcar. Cántale. Cántale. Ya son las mañanitas. Que cantaba Bad Bunny para ti. A todas las muchachitas. Se las cantamos aquí. No hay nombre, chingado. Sin embargo, hay artistas. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hay artistas que todavía la pegan. Ah, ¿cómo? Como este güey de Alejandro Fernández. Qué chulada, güey. Oye, ¿ya lo vieron cómo está? Ya se pintó el pelo en negro. Y todo fitness. Pues su madre, güey. Mi vieja está bien bueno. Le digo, sí, pero yo mi culito lo tengo intacto. Oremos. Así lo hacen los padres. Ya cuando vean qué chingados decir. Oremos. No, síganle, cabrón. Síganle. No, güey. Un día anoté la canción. Una canción del señor Alejandro. Me dijo mi esposa. Oye, amor. Vámonos. Le digo, déjame anotar la canción. Y en menos de 30 segundos anoté la canción. Y ustedes dirán, pues cómo chingados. Por favor, dame el tono de fa, por favor. El aplauso fuerte para Alejandro Fernández. Gracias. Y vaya. Vaya que es envidia. Definitivamente es envidia. A esta rutina le llamo yo la envidia. Porque siempre que vemos a alguien mejor que nosotros. Lo acabamos, güey. Como las mujeres también. Que no vean a una mujer que esté mejor que nosotros. Cállate en los hijos. Por cierto, ¿cuántas mujeres guapas nos acompañan el día de hoy? Levanten su mano. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas hay allá? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Todas, ¿allá de qué lado dijeron? Todas no, ni de pedo. Todas no. La mayoría sí. Ya no hay mujeres feas. Hay maridos. Maridos jodidos, güey. Porque ahorita vas. Oye, ponme así. Hay unas que te ponen así de manguillo para arriba. Todo así. Qué bonita chichita. A ver, que levante la mano. No, no, la ando cagando, la ando cagando, la ando cagando. Cuando una mujer está buena. Cuando se emputa la nariz hasta arriba, hasta el cielo. Y sabe, como dicen los huercos, lo que traen el morral. No se están quietas. Le gusta andar en chinga para todos lados. ¿Vas al baño? Sí. Yo voy contigo. Ya, ya. Otra vez voy al baño. Comper, otra vez. Una mujer hermosa, buenona, pregunta, caballeros. ¿Se ve mal que se pare 600 veces al baño? Contesten. Contesten, culos, por favor. Uno queda así. No, no. ¿Se ve mal? Nunca se va a ver mal, güey. Pero la fea se incomoda. Le hace así. ¿Qué? ¿Ya viste aquella pinche vieja puto? No, 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 no. ¿Ya la viste? Y hay una respuesta que siempre usamos los hombres. ¿Cuál? ¿Cuál es? No. ¿No o cuál? ¿Qué, qué, 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 qué tienes? No tartamude, cabrón. No tartamude. Señora, si su marido no es tartamudo y empieza a tartamudear en una situación de una pinche vieja analgona. Preocúpense porque su marido ya le dio hasta por los ojos a esa analgona. Ahora no se ríen, culeros. ¿Ya la viste? Diría, qué, 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 qué. Veinte veces le he contado que habla baño a la estúpida. ¿Estás agujerada o qué? ¿O traes una infección en la pepa o qué chingada? Saludos para las que traen infección en la pepa. Esta rutina le llamo yo la envidia. ¿A quién le tengo envidia yo, por ejemplo? Yo voy a decir el artista y las mujeres van a gritar inmediatamente. ¡Chayán! ¿Me creerán? Miren, les voy a hacer una pregunta yo para que vean que no traigo paleros. Al tecladista. ¿Con quién me confunden en los eventos donde yo voy? Con clavillazo. Fíjense, este güey me quiere un chingo. Me dice que con Saúl Lizazo. Clavillazo. Amén, digo. ¿Nunca les ha pasado? No, con Chayán. ¿Sé que las mujeres están pensando que soy pendejo? Pues sí. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que de repente que una amiga te dice? O tu comadre. ¡Ay, qué padre, traíse el pelo! Gracias. ¿Son rayos o son luces? Son rayos y lucecitas. Lucecitas. Y el martes ya lo trae igual que tú. Bueno, igual que tú no. Mejor que tú. Porque tú lo tienes todo quebrado y con orzuela y opaco. Como que la cagué con ese comentario. Caga que una mujer te diga a otra mujer. Oye, ¿qué perfume traes? Caga, güey. Caga. Como también van a tu casa y ven un carrito que tienes ahí en el Porsche. ¡Qué bonito carrito! Son para las vueltas, amiguis. Le voy a decir a mi marido que me compré uno igual. Ojo, mucho ojo. Cuando una mujer trata de imitarte en todo, o tú le gustas o se quiere coger a tu marido, una u otra. Ahora no se ríen, culeras. Oremos. Hay una parte de esta canción donde no mames, estoy igual a Chayán. Estoy igual. Sé que siguen pensando que estoy pendejo. Pues sí. A ver, gritos para Chayán. Cuando estoy contigo, crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Sin pensarlo, el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te... ¡Ay, ayúdenme los coros! Si no estás conmigo se me escapa el aire Están en tus brazos Solo a un lado pierdo los centros No hay tanto que cambiar Ni nada que decir Ni nada que decir Y con ustedes Antes de anunciar a Chayán les voy a pedir un favor Porque ahora veo que no hay barricada y no hay mucha seguridad Es que la vez pasada que tuve una presentación Se me tiraron cinco mujeres a mí Me agarraron como puerco Una de ellas me dejó un labial aquí Y llegando a mi casa hubo pedo Me dijo mi vieja Ese pinche labial de puta barata ¿Qué? Me topea el payaso, regalito, ¿qué quieres? Todos tenemos un amigo payaso Me vio, le dio mucho gusto Ay, su brillito, mira, me manchó Huele esa vieja Digo, pinche marica, usa perfume de vieja Y esos brillos que Odio a las mujeres cuando usan perfumes con brillos ¿Por qué las odio? Te saludan y te llenan de brillos, güey Y ahorita, pues ya no es de beso Te saludan así Oye, chinga, te llenas Te andas divorciando por los brillos Y nada vale, pinches brillos Llegan hasta los huevos Oremos por los brillos No hay tanto que cambiar Ni nada que te siga Y con ustedes ¡Chayán! Como una mirada hace que me vea igual, ¿verdad? ¿Qué? De este lado sí, güey Tú me dices que no, sí ¿De este lado no? Así parezco hasta virolo, así Es más, no sé ni cómo No me acomodo, güey Pero de este lado no Me mamé, todo igual a Chayán Amén, digo Me enamoré de ti Gracias Gracias Y con ustedes ¡Luis Miguel! ¿Qué opinan de Luis Miguel? Eso, eso Espérame, espérame, espérame ¿Qué opinan de Luis Miguel? Bueno o mal o regular Para mí Luis Miguel era lo máximo O hace 30 años Lo máximo Yo me acuerdo cuando Luis Miguel entonaba Sus canciones así Nos quedamos solos Como cada noche Aplausos para Luis Miguel Por favor Bien Cuando te emocionabas Cantando con él Y que te permitía Cantar con él Perdóneme, pero Ay, hijo de su madre Luis Miguel Abre una función Aquí en la arena Estamos hablando De hace 5 años Voy a estar tal, tal, tal Y a las 3 horas Se abre otra función Qué lindo cabrón Y Aldo Pela Te la vino Jete Para llenar aquí Qué lindo O sea, es Luis Miguel Miguel, güey Y mi vieja Ya estoy ahí Ahí en el concierto Me va a conocer Luis Miguel Dije, ¿cómo? Ya compré los boletos Y yo soy de rancho Le dije, ¿cómo chingados? Ya me aprendí los 16 números Aquí de tu tarjeta Y todos tus datos Cuédate, pendeja ¿A qué? ¿O qué? ¿Vas a julear, cabrón? No No voy a poner a dieta Y me va a conocer Me voy a ir bien pintarajeada Y un pinche peinado mamalón Odio a las mujeres Que se van lo mejor arregladas A ver a su artista, güey Pensando que se lo van a coger Y no, güey No es así No Chingado Saludos si hay alguna mujer De esas Ahora que Mame Mame Ya Se pone a dieta la vieja Y de esas mujeres insoportables, güey Al tercer día Chingichín Tres días, güey Y se mamó Mira, mi amor No, me cabe toda la mano aquí Mira No se pone el culo también, cabrón Ya dije Pasó un mes y medio Y fue a comer con sus amigas Dice Pinches viejas perras No me dijeron nada Pues te faltan 35 kilos más Le digo No mames Faltando tres días Ya bajando 20, 21 kilos más o menos Me dice Llévame a comprar ropa Le digo Vamos ¿A dónde vamos? Llévame al palacio Eso pinche Espérate pendeja No mames La llevé a suburbia Digo No, sácame de aquí Sácame Qué vergüenza Ya una pinche vecina Que vi ahí Yo no quiero nada aquí Llévame allá Al palacio Llegué al palacio Lo que hace un buen hombre Le di 6 mil pesos Fíjate Cómprate algo casual Y empezó a gritar ¿Qué? Oigan todos aquí Aldo Show Pinche ojete Cállate Los hijos Hombre Nadie me conoce Como Aldo Show Me conocen Como los videos De Zarco Chingada madre Bájate Si no quieres Quisarme un pinche pancho Aquí Pues ahí Hacer fila A pagar Puro pinche riquillo Puñetas Envidia Como con tres bolsas Che mamona Y llegué yo Al momento de pagar Estaba una persona A ti Y le hace Y cuando debes un chingo Güey Te haces descarado Que trae las tarjetas Infladas Todas en que su puta madre Hasta le hablé Con huebloque Güey Que Que pena Hombre Que no te dé pena Que te valga madre Güey ¿Cuánto es del vestido? 6 mil 200 A ver Porque hay unos que Salen con la mamada Siempre de No puede ser Es un error Háblale a tu banco No sé O sea Que hay un error No Y yo sí Sí reconozco Que la cagué A ver Pásala por 4 mil pesos Bueno Pásala por 450 pesos Se jodió Ya se imaginarán Compagué 19 mil 800 pesos Un chingo de dinero Mi vieja Se compró Un vestido negro Después de la rodilla Güey Un palazo Que la del maniquí Lo traía aquí así En el tobillo Güey Y a mi vieja Le quedaba acá No Y eso sí Con Es pesquero Este es pesquero Hasta le dijo A la vendedora Oh no señorita Sí Se te ve bien padre Te hace bien bonita forma Chingas a tu madre Le dije Todas las que venden ropa Se van a ir al infierno Por hipócritas De veras Gracias 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 Parece palomita Los aplausos Pero gracias Muchas gracias Un palazo Una blusa negra Güey Hasta acá Con unas anclitas Güey Cosas de gordas Todo de negro Todo de negro Oh oh Como que la cagué Con ese comentario Oremos 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 No no mames Llegamos a la casa Y al momento de llegar A mi casa Que es la de ustedes Ven esta toalla Esta grande A comparación De la faja Que traía ella Me dice Así pero color negra Me dice Mi amor Me la pones Digo Ah chinga Chinga Digo No mames Esta para la muñeca Mira Ponmela cabrón Pues échate ahí En la cama Échate compadre Pues es un animal Güey Y donde se pone ahí Ponme la faja A su pinche madre No Yo le Te lo juro Que empecé A tener un chingo miedo Yo le tengo un chingo miedo A mi vieja ¿Qué vas a hacer? Espérame No me presiones Idiota Puso las manos así Y lo levantó así Para arriba Por así Pómalo Le puse la faja El abdomen Oye Bien bonito Planito Cero lonjas El pedo Es que se le vinieron Diez lonjas Aquí en el pescuezo Güey Me dijo ¿Cómo se me ve? Llegó Parece ese bull Llegó Te mamaste Te estoy diciendo bien Le digo Yo también Y aquí debajo del ombligo La panza de Mado Tomillo Nos vamos a la arena Le digo En fin Deja el carro Ancalachingada Y como es Como es Luis Miguel Güey Tú sabes que tienes que caminar Un chingo Dale, dale Güey Dale 200 pesos Ingue, sumare Y en lo que veníamos Caminando por aquí Le empezó Nunca había visto Un soldado caído Empezó la vieja No aguanto La pinche faja Pues quítatela Hay un chingo de baño Mi madre Primero muerta Que quitarme La pinche faja Y entramos Y ahí Ahí donde están ustedes Ahí estamos Hombre Y la vieja Con la pinche bolsa Aquí en la panza Cosas de panzonas La pinche bolsa Aquí en la panza Y trata de quitarle La bolsa Una gordita Primero le arranca Los brazos Que quitarle La pinche bolsa Y con ustedes Que es Luis Miguel Y con ustedes Luis Miguel ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicas Gracias Gracias ¿Cómo te rey? Las amo Y Aldo Pélate La pasé a reír Qué lindo cabrón Perdóneme que les diga Pero a mí me gustaría Cantar Cantar con él Pero ya no se puede Le gusta mucho Jugar con su voz ¿Quién iría? ¿Quién vendría nuevamente A ver a Luis Miguel? Porque mi vieja siempre se anota Yo también me anoto Así va a cantar Perdóneme que les diga Pero así va a cantar Aplausos para Luis Miguel Tú querrás Tú querrás Tú querrás Decirme Que Yo te quiero mucho El amor se acaba Y sé Muy bien ¿Por qué? Me le puse de frente Ahí le cántale bien Pinche vientón Me sacó seguridad Güey Mi vieja Eso sí había un chingo De seguridad A nosotros nos dijeron Oye ¿Vas a ocupar seguridad? Le digo No, pues quién chingados Va a quererme dar un beso Le digo No mames Estos pinches pellejos Que vienen conmigo Menos Qué chingados Che Marisol Parece mi tía Se mamó De veras Se mamó Gracias, gracias Me traigo palero Sí, gracias Muchas gracias Cántale bien Pinche vientón Mi vieja Llévenselo A chingar su madre Es que Le quitó El guarura Que traía María Carey El grandote El de 250 kilos Y así Muy pinche gordote Espérame güey Vengo con ella No te conozco Espérame amor Llévenselo A chingar su madre Pinche viejo mañoso Me agarró la cola Espérame No mames Y luego llegó Un cabrón así Grandote Así como mi compadre Ah ya se fue Un cubano güey Así mamey Pero bien mamado Y que me agarre Y me salundea Me dice ¿Qué cabrón? Ya Cálmate ¿Quieres unos chingazos? Le dije yo No Y que me salundea Otra vez Que si quieres unos chingazos Le dije Que no cabrón Entiende Hace ratito Me los ofrecieron Los chingazos Y les dije Que no Venía un chaparrito Con el ¡Eh! Diga Este güey lo siembro Y que le hago así Para sembrarlo Mi mismo puño Me lo andaba metiendo En el culo Ahí me tiene todo asustado Le digo ¡Eh compadito! ¡Eh compadre! ¡Magazo! Tres veces me negó Como Pedro a Jesús ¡Qué mamada güey! Ah pero Luis Miguel Es Luis Miguel ¿Quién no ha visto La serie de Luis Miguel? Levante la mano ¿Quién ha visto La serie de Luis Miguel? La serie Oye La parte 1 La parte 2 Hasta yo güey De veras Ya después de 10 años De casado Lo que quiere tu vieja Es ver una pinche serie O sea chingar a tu madre Vámonos Déjame ver a Luis mi rey Pero Luis Miguel Se hizo artista Gracias a quién A Luisito Rey Me acuerdo que llegaron A una casa De un caca grande Y Luis Miguel estaba Topaliqueado Tenía Siete, ocho años ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué hacemos aquí papá? ¿Qué hacemos aquí? ¡Tacoño! ¿Qué son esas preguntas? Si yo te traje aquí Porque yo quiero Que demuestres el talento Que le daste de tu padre Papá Pero es que Me parezco a Luis Miguel O me parezco El de Tropical Panamá Gracias por los aplausos Gracias Gracias por los aplausos Gracias Papá Pero es que Yo no quiero cantar Papá No quiero cantar ¡Puta coño! ¡No me digas eso! ¡Oh, crayolas contigo! ¡Jolines, Aldo! ¡Oh, Jolines! No es crayolas Jolines Pero, ¿crayolas? Yo oí españolado Oye, pásame una crayola ¡Oh, las crayolas! ¡Qué chingas de veras, güey! Pero Papá Acompáñame Y empezó a cantar Luis Miguel así ¿Quién no recuerda? El aplauso fuerte Para Luis Virre Por favor, aplausos Buenos aplausos ¡Qué bonitos Los ojos tienes De más corazones Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas ¡Qué bonitos! Canta, Miki, canta Papá Papá ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Allá está con el negro durazo Arreglando unos asuntos Gracias Muchas gracias Aldo Show Gracias Vamos a continuar Pero antes de Porque el tiempo nos come Nosotros quisiéramos aquí Comernos el escenario Porque con esta gente Tan bonita Como dicen La gente está agradable Como para estar aquí Dos o tres horas Yo voy a invitar Con mucho Este Gusto Y con mucho respeto A los señorones Si llegan o no Ya estarán listos Por acá Por este lado Porque si no están listos Para mí Más a toda la madre Decirme que hago Otras invitaciones Oye, por cierto De los grandes artistas Que hemos tenido aquí también ¿Qué opinan de Arjona? Bueno, malo, regular A ver, levanten la mano ¿Quién le gusta la música de Arjona? Las personas que levantan la mano Quiero pensar que andan en drogas Entender a Arjona Y fumarte un churro De mota Caca de chango Colita borrego Es la misma chingadera Perdónenme que les diga Pero a lo mejor es envidia Porque mi vieja lo adora también Todo lo que canta Arjona Para mí Una entre ellas Tengo que ser un astuto Para ser un idiota Aclarando Va a estar pendejo Tan pendejo Y se acabó Otra canción Cuando volverás a ser Lo que no fuiste nunca ¿Qué sería la vieja extraterrestre, güey? A mí me desesperan sus canciones Otra Si me dices que sí ¿Quiere decir que no? Si me dices que no ¿Quiere decir que sí? O sea, no sabe si se la chingó A la vieja, güey o no Vamos aclarando el panorama Hay pingüinos en la cama Imagínense Imagínense mujeres Que su esposo Que su novio Que su amante Que su hombre Que su macho Como diría la puta de New York Mi hombre Mi hombre Mi macho La guagua Que se acercara Y muy romántico Le dijera Vamos aclarando el panorama Hay pingüinos en la cama Oye, qué pinche enfermo, güey Ayer Jesús afinó mi guitarra Y agudizó mis sentidos Me inspiró Perdónenme que les diga Este está bien vaciado Este vato Este señor está bien vaciado ¿Ustedes creen que Jesús Con tanta maldad que hay en la tierra, güey? Con tantas guerras Tantos virus Creados por el hombre Tantos hombres infieles Y mujeres cogelonas No se culeen Que no voy a decir nombres ¿Qué, compadre? Es parejo esto, güey Oye, una Las maté, güey A huevo Una que otra sí, güey Ustedes creen Gracias, gracias, compadre Chingada madre Duérmase Duérmase Si John Milton Trae sus paleros Qué chingados Yo no duérmase Imagínense que yo tuviera ese don De dormir Ya me hubiera cogido todos aquí Dice Arjona Ayer Jesús afinó mi guitarra O sea, no es cierto Va a ser Chuy el mesero, güey O Chuy el del taller Te invito a que te suscribas a mi canal Y no olvides activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir ¡Suscríbete! 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 Gracias.